Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Kerem Bursin lloró y le suplico a su novia Andersel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta. Estemos atentos a mi canal. Los misteriosos acontecimientos en la relación entre los famosos actores Kerem Bursin y Andersel llegaron como una bomba a la agenda de la revista. Hubo una pelea entre la pareja, que llevaba mucho tiempo en una feliz relación, cuyo motivo se mantuvo en secreto. Sorprendió a sus fans. Esta pelea, cuyos detalles no se conocen del todo, creó una profunda grieta en la relación de la pareja. Lo primero que me viene a la mente es, Kerem Bursin traicionó a Andersel, lo que me trajo a la mente la pregunta. Por supuesto, estas son ideas y conjeturas. Esta pelea, ocurrida en los días anteriores, provocó que Kerem Bursin sufriera un colapso emocional. Al parecer, después de la pelea, Kerem Bursin le rogó sinceramente a su novia Andersel que lo perdonara. Si bien los detalles del incidente aún no están claros, este conflicto entre la pareja preocupó a sus seres queridos. Las acusaciones de que Kerem Bursin vivió un momento emotivo y rompió a llorar y pidió perdón a Andersel también tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Sin embargo, ambas partes guardan silencio sobre esta cuestión y se abstienen de confirmar lo sucedido. Esta relación, seguida de cerca por el mundo sensacionalista, ha entrado en un proceso lleno de misteriosas peleas y esfuerzos de reconciliación. La curiosidad por este repentino y misterioso periodo en la relación de pareja hace que sus fans esperen con gran curiosidad. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.